Su servidor, Jorge Carballo Hernández, licenciado en Derecho y una maestría en Derecho Administrativo y Constitucional. Su servidor ha sido catedrático universitario más de 20 años e impartido clases en diversas universidades. Asimismo, he sido profesor en el Colegio de Conalé, Secundarias Técnicas, pertenezco prácticamente al magisterio y soy un abogado litigante desde 1965 a la fecha. Considero que es conveniente además mencionar que fui empleado federal durante más de 20 años. Tengo los conocimientos suficientes, tengo la experiencia y prácticamente pertenezco al Partido Encuentro Social. Soy candidato a diputado federal por el Distrito 15 de Orizaba.